¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video no saben cuantas ganas ya tenía de traer este tutorial porque en lo personal me ha funcionado bastante pero antes de comenzar con esto quiero decirles que si son nuevos en este canal se suscriban, dejen su buen like y compartan este video con sus amigos porque de verdad si tienes algún amigo que quiera tener diamantes para Free Fire gemas para Clash Royale para Brawl Stars, para lo que sea puedes generar tarjetas de la Google Play totalmente gratis y yo sé, es que este vato que va a saber de generar tarjetas de la Google Play me van a llamar de loco me van a decir, no sé hasta como me van a decir pero de verdad les voy a enseñar este método 100% efectivo así que vamos a empezar con esto si tú quieres formar parte de mi clan de Free Fire lo que tienes que hacer es enviarme un mensaje por mi Instagram como estarán viendo en estos momentos pues envíame ahí un mensaje por mi Instagram de hecho dale un buen follow para que lleguemos mínimo por ahí a los 7500 seguidores en mi Instagram así que envíame un mensaje por mi Instagram pasándome tu ID para que te unas a mi clan de Free Fire y pues ahora sí vamos a pasar con lo que es esta aplicación la aplicación la podrán encontrar acá abajo en la descripción para que no pierdas el tiempo buscándola que cuál es, cómo se descarga y todo esto de hecho te dejaré un link directo a que la vayas a descargar la verdad es realmente sencillo entras a la descripción le das un click y la puedes descargar directamente así que de hecho también te voy a dejar unos pequeños pasos si es que no quieres ver este tutorial y pasarte directamente a ese post donde se explica un poco cómo puedes generar esto pero pues si no no hay ningún problema y quédate a ver este video recuerda suscribirte y dejar tu like porque pues para que traigamos más tutoriales así así que si veo que este video tiene más de 400 likes voy a traer un segundo método donde también puedes generar diamantes para tu Free Fire o para cualquier juego tarjetas de la Google Play más que nada así que vamos a ver esta parte pueden ver que una vez que entramos a la aplicación nos salen estas cosas dirás ¿qué es esto? no te preocupes si es que no sabes qué es voy a desactivarle la cosa esta para que no se esté girando entonces pueden ver que aquí nos explica un poco cómo funciona la aplicación y todo esto la verdad pues no es necesario que lo veamos sinceramente porque les voy a explicar cómo es que funciona pueden ver que si lo quieres saltar directamente y no estar scrollando así como lo estoy haciendo pues le das en el click en el botón de saltar y aquí puedes ver los puntos ahora son engagement dirás ¿qué es engagement? ahorita se los voy a explicar le daremos en hecho aquí lo salen los términos y condiciones le daremos en aceptar y ahora dirás ¿qué es esto? no le entiendo nada tranquilo que te lo voy a explicar si nos vamos a la parte de sorteos esta es como la parte más importante pueden ver que nos sale un anuncio que pues nadie le interesa un anuncio pueden ver que la parte de sorteos es donde podemos generar los mayores ingresos en sí pues está un poquillo nivelado con las otras opciones pero si yo yo lo que les recomiendo al 100% es que si quieres tener tarjetas de Google Play y todo esto te metas a la parte de sorteos porque como están diciendo es sorteos literalmente pero no van a ser sorteos de tarjetas de Google Play sino que va a ser sorteos de dinero a lo mejor puede haber un sorteo de 100 euros un ejemplo 200 dólares 500 dólares 5 dólares 2 dólares es un ejemplo entonces este sorteo claramente pues no es como que ah pues yo tengo más opciones de ganar que este vato porque pues puede pasar y ahorita les voy a explicar porque a lo mejor pues tener más opciones de ganar o no pero vamos a meternos a la parte de sorteos vamos a quitar otra vez este anuncio le daremos en suerte pues para que nos den suerte de verdad como quien dice entonces vamos a esperar a que nos carguen aquí lo que va a estar cargando es como una pequeña web se podría decir así a lo mejor esta página ya la conocerán se llama Glim si tú estás con no sé con otro youtuber y ves que dice ah pues hay un sorteo activo en estos momentos visita la descripción y métete a tal y tal lo más probable es que te envíen a una página de Glim porque el Glim es como entre más requisitos cumplas del sorteo que están haciendo tienes más probabilidad de ganar entonces a lo mejor que no sé que ves Lolito que ves TheGref que ves no sé muchos youtubers usan esta página así que esta es como algo parecido a esto no es lo mismo pues claramente no es un sorteo de algún youtuber pero es muy parecido pueden ver que en estos momentos hay un sorteo de 6 euros a través de Paypal los pagos mayormente serían por Paypal si no conoces Paypal Paypal es como tu banco online se podría decir así así es como yo lo uso verdad como si me depositan aquí me depositan allá es un sorteo más que nada entonces pueden ver que en estos momentos en la parte de arriba dice 208 o sea 208 personas están participando ¿cuántos días quedan? quedan 6 días así que podemos ver que aquí está el sorteo sorteo 6 euros a través de Paypal y dirás yo me encuentro en Colombia y son euros no te preocupes si estás en México y te están dando un 6 euros de premios cuando te depositan por Paypal se intercambia la moneda no te preocupes por eso así que dice promociona tu contenido en el próximo sorteo gana seguidores tráfico web like etcétera ¿qué pasa con esto? que a lo mejor tú quieres acá hay como dos opciones si tú quieres como tener seguidores tú puedes hacer un sorteo donde tú pagues 10 dólares y tú salgas en esta parte en este caso una persona lo hizo y pues aquí está saliendo entonces podemos ver probabilidad de ganar el premio hay participaciones diarias gratis mucha suerte los ganadores anunciarán tal y tal ahora abajo no sale como login using no sé cómo se pronuncia como pueden ver en la parte de abajo no sale como un mensaje como una parte de Facebook Instagram Twitch Twitter y YouTube ¿qué tienes que hacer? tienes que loguearte con alguna cuenta ¿por qué? porque en el dado caso de que tú seas el ganador te van a enviar un correo a esa dirección entonces si yo me logueo con mi cuenta de YouTube lo más probable es que inicie mi cuenta con mi cuenta personal entonces pues me van a enviar un correo a esa cuenta que tengo vinculada con YouTube en este caso pues vamos a iniciar sesión no sé con Facebook no vamos a iniciar sesión con Twitter porque pues es lo mismo saben que mejor vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Instagram vayan a darle a un buen follow Kevin32CR aquí ya iniciamos sesión entonces pues no sé ya está completando login complete y dirás ahora ¿qué es lo que está pasando Kevin? bueno vamos a ver lo que está pasando pueden ver que aquí nos sale en la parte de abajo en order to contact you would need an email mi English es muy malo aquí full name ponemos nuestro nombre en este caso pues se puso Kevin32 y email esos correos tampoco los uso vamos a poner este supongo que ha de ser un correo que antes usaba aquí podemos ver que le daremos en esta parte de notify para que nos notifique cada vez que pase esto aquí le daremos en continuous en el caso de que llegáramos a ganar como los pidió los datos por favor ingresen sus datos reales porque si no ingresan mis datos reales sus datos reales no van a saber si ganaron o no en el caso dado de que hayan ganado ahora ¿qué es esto que nos sale acá? como es un sorteo entre más requisitos cumplas más probabilidad tienes de ganar entonces si nos vamos a la parte de visitar la página de Facebook le daremos más uno ¿qué es más uno? más un punto para poder ganar aquí le daremos en la parte de azul para que nos envíe como a la página de Facebook de esta de esta cosa le daremos un like porque ahí nos pide que le daremos que le demos un like y regresamos a esta aplicación de hecho estamos en la aplicación así que pues vamos a regresarle vamos a regresarle vamos a regresarle ahí está ya regresamos entonces más que nada es cumplir uno a uno esos requisitos ahora dice follow a esta parte a follow a este men en la cuenta de Twitter vamos a darle más uno y aquí pues iniciarías tu cuenta tu iniciación con tu cuenta de Twitter lo seguirías le darías un follow y regresas aquí entre más requisitos cumplas más probabilidad tienes de ganar aquí dice visitar el Twitter de esta persona visitar el canal de YouTube de Calavera no sé quién sea descargar la app y pon 5 estrellas como pueden ver entre más requisitos cumplas cada requisito que cumplas tiene como un puntaje así que pueden ver que visitar el Twitter más un punto visitar 4 visitar el canal de YouTube 4 puntos entonces pues miren aquí le podemos dar a la parte de YouTube para que nos envíe al YouTube aquí nos tendríamos que suscribir en este caso pues no estoy logueado con mi cuenta personal si no me suscribiría entonces aquí lo que tienen que hacer es suscribirse dar follow visitar eso visitar la tal descargar esta aplicación descargar la otra entonces así literalmente fácil puedes ganar tu tarjeta de Google Play ¿por qué? porque una vez que ya lo tengas depositado en tu cuenta de PayPal las puedes canjear en la parte de Google Play o puedes utilizar directamente ese dinero que te pasen por PayPal a tu cuenta de Free Fire de Clash Royale en este caso si yo llegara a ganar me llegaría un correo a la parte de donde yo inicié sesión o sea donde yo puse mi correo personal en mi caso yo lo puse por Gmail por lo cual pues como no cumplí casi ningún ningún requisito no me va a claramente no hay probabilidad no hay mucha probabilidad de que ganemos ahora esa es la primera opción que yo les recomiendo cumplir estos sorteos y la verdad 6 euros nunca nos vienen mal los pueden alcanzar como para 500 casi 600 diamantes para Free Fire como 500 no como 100 gemas en Clash no recuerdo muy bien pero pues es bastante fácil de ganar la verdad no te dilate hace 5 minutos claramente este video está siendo largo porque pues estoy explicando un poco como funciona esto esta es la primera opción para ganar cosas en el dado caso de que este video tenga demasiado apoyo demasiados likes todo aquel que lo está viendo se suscriba voy a explicar como funcionan las siguientes opciones en lo personal me parece muy muy sencillo la de sorteos claramente las otras opciones llevan más tiempo llevan más 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 minutos y dirás en cuanto tiempo me puedo generar 5000 diamantes en Free Fire entre más requisitos cumplas entre más sorteos participes mucha más probabilidad de ganar entonces a lo mejor aquí tengo 6 si gano el sorteo tengo 6 euros para mi cuenta de Paypal para lo mejor puede salirme una cuenta de un sorteo de 50 euros 50 dólares 50 pesos mexicanos 100 pesos mexicanos 2000 pesos no sé entonces aquí no hay como un minuto o sea una fecha o algo así porque pues todos los sorteos varían entonces pues hasta acá iremos dejando este video recuerden darle un buen follow a mi Instagram porque de verdad nos faltan muy muy pocas seguidores ya sabes que hacer para ganar tus tarjetas de Google Play cumplir más sorteos te dilatas 2 minutos 3 minutos y ya está así de sencillo podrás ganar claramente como es un sorteo pues hay probabilidad de que ganes y probabilidad de que no así que pueden recordarme pueden visitar la página de Kevin32freefire.com para saber más tips más trucos para tu Free Fire así que ya sabes que hacer si quieres unirte a mi clan de Free Fire darle un buen follow a mi página a mi perfil de Instagram y enviarme un mensaje con tu ID así de sencillo podrás unirte a mi clan ahora sí sin más que decir espero que les haya gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau chau ¡Gracias! chau